¡Quédate donde estás! ¡Mueves un dedo y le vuelo la cabeza a este ebrio! ¡Adiós, becas estudiantiles! ¡Disculpa, cerdo! ¡No podemos prometer eso! ¡Volveré a la calle en 24 horas! Tal vez sean 12. ¡Rápido! ¡Soy un hombre ocupado! ¡Uf! ¡Este modem de alta velocidad es terriblemente lento! ¡Pero qué de mo... ¡Ah, el rey de la Internet! Quisiera actualizar mi conexión a la red de 28.8 kilobaudios a una línea T1 de fibra óptica. ¿Tiene usted un servidor con ruteador compatible con mi configuración LAN Ethernet Token Ring? ¡Oh, sí! Ni un miligramos de carnes y solo tres veces más grasa que lo normal. Yo los cambié y nadie los nota. ¿Por qué, Apu? Porque soy vegetarianos. ¿No has visto mi camisetas? Hace tiempos que aprendí a tolerar a otros en vez de obligarlos a pensar como yo. Puedes influenciar a la gente sin estar acosándolos. Es como dice Paul, vive y deja vivir. Era vive y deja morir. Que no sangre mi toalla conmemorativa de Meredith Baxter. Estuve con Meredith Baxter en este auto y un día usamos la toalla para... Un momento, ¿por qué se los cuento? ¿Qué? Tenemos que ir al hospital. Lo siento, Stan. Tenemos que llevar a Mephisto. Después podemos irnos. Prueben todos mis pelotas deliciosas y muy cafés. Para el hambre calmar. Chúpela su boca, van a endulzar. Un poco de lluvia no hace daño, Lofty. ¿Cómo va todo, Wendy? Muy bien, Wendy. Descuida, Travis. Ya viene la ayuda. Hiciste un gran trabajo, Mock. Bien, Travis. Hay que llevarte a casa. ¿Quieres un vaso de mi jugo de manzana casero, Bob? Hasta luego, Bob. Hiciste un gran trabajo, Wendy. Retírense, retírense. Oficial Maza, ¿qué sucede aquí? No sé, detective. Debe haber una fiesta. ¿Quieres reportarlo? Esto me hace ver alucinaciones. Bienvenidos a Noruega. Últimamente no hemos visto gárgolas en el país nórdico. ¿Tú nos conoces? Podemos decir que tengo conocimientos sobre mitos y leyendas. Escúchame, gárgola. Es Odín el que te habla. Intente un trueque y un combate justo. No me dejaste opción. Mi antepasado, el Minotauro, fue encerrado por los humanos. Abandonado y luego muerto por un héroe humano. Creo que los humanos son peligrosos. En verdad tienes que hacer algo con Doug. Está loco. Es una desgracia. Anda por todos lados con la ropa interior por fuera. Oye, esto es un bosque decente. Más respeto. Yo soy el chancho oscuro. ¿Qué cosa quieren de mí, niño que me conjuró? ¿Y niña que fue bendecida con sentidos porcinos? ¿Llamas maldición al más bendito de los regalos? ¿Tú me insultas? ¿Conjuraste a un demonio de cabeza grande para darte una cabeza grande? Vaya, qué cabeza tan grande. Soy Ronan, el acusador. ¡Silencio! No, eres culpable de crímenes contra el Imperio Kree. Prepárate para ser juzgado. Bajo las leyes de Kree, tienes el derecho a ser eliminado en tu planeta natal. Se ha juzgado que Jonathan Storm es hostil con el Imperio Kree. Y se la ha eliminado. Ah, todos los héroes son iguales. Envejecen un poco, pierden sus poderes y se los lleva el tren. ¿Qué? Mula dorada, esa no es mía. Me la gané en la feria. La saqué de una caja de cereal. Soy mi gemelo malvado. Señor Manny, ven rápido. Hice el robo más grande. Ay, 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 ay. Rodolfo, María, no los había visto yo. ¿Qué eres tú? Alguien igual que yo, tal vez. Sí, sí, siento tu dolor, tu desesperación. Tu chispa es poderosa. Pelea por alcanzar tu libertad. Pelea. Son tus enemigos. Únete a mí y destruyelos. Solo tengo un propósito. Servir a Megatron. Solo tengo un deseo. Destruir a los enemigos de Megatron. Solo tengo una misión. Guiar a los Decepticons a la victoria. ¿Cuántos? Solo el más temerario merece ese honor. ¿Eres tú, Megatron? No, yo creo que no. Decepticons, prepárense para el combate. Transformación. Les aseguro que este tablero va a formar parte de mi colección. Bueno, entonces, ¿están seguros de que ella es mi retadora? Está bien. Más vale que se despida de su tablero porque después de esto no lo volverá a ver. Voy a ser considerado porque es una niña. Yo creí que esto iba a ser más interesante. Esto es muy desafortunado, pero una interrupción tan importante no me deja más alternativa. Esta junta de capitanes queda suspendida. Les informaré más tarde a qué tendrá que enfrentarse Ichimaru. Todos los escuadrones deben atender la alerta y acudir a sus estaciones de batalla. Y como alcalde de Capilandia, sé que hablo por todos al decir que estamos contentos y halagados de tener como invitado de honor al gran guerrero de las estrellas Kirby. Estás muy nerviosa, Connor. Qué bueno verte, Connor. Te dije que iba a regresar. Y lo sabía, Connor. Qué bueno verte. Yolanda, sal que hay visita, caramba. Traigan la botella de tequila. Oye, amigo John, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Quién es el grandote este? Yo, Vigo, el azote de Carpatia. El dolor de Moldavia te manda. Sobre una montaña de cráneos en el castillo de la pena me senté sobre un trono de muerte. Lo que fue volverá y lo que es no será más. Yo soy Dark Specter, monarca de todo el mal. He capturado al poderoso Sordon y estoy drenando todo su poder. Conforme se absorba su energía, el nivel de lava subirá, extinguiendo su poder para siempre. ¿Quién es ese intruso? No chimeneas desde antes de que nacieras. Y nunca me había atorado jamás. ¿Sabes? Este trabajo no es tan malo. Y pensar que casi me retiro.